Al compás de la canción Camino de Guanajuato y empapado por las aguas que brotaban de la presa de la olla, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña literalmente se despidió de su mandato que duró seis años a ser el primer edil cuevanense que logró la reelección y esto dijo al hablar con Ecos de Cuévanos sobre su inminente partida. Haber sido presidenta municipal de Guanajuato, capital, un sueño hecho realidad. Creo que hicimos bastantes cosas por la ciudad, espacios deportivos, realidades. Hoy Guanajuato tiene mayores y mejores oportunidades y hace seis años cuando tomé la presencia. Sí nostalgia, pero también la satisfacción del saber que hicimos bien las cosas, el deber cumplido. Vamos a seguir trabajando desde Nostokia. No sé dónde, pero seguramente vamos a seguir trabajando. ¿Un corte de caca? ¿Cómo? ¿Qué podemos resaltar? ¿Más de tus seis años es algo histórico, primero hablando? No, bueno, hay muchas cosas que se hicieron. El tema de la obra pública, el hospital del Seguro Social, el distribuidor de la Glorieta Santa Fe, Villas, Puentecillas, la vialidad del Boulevard Santa Fe afuera de la universidad, lo que se está haciendo de Cervera Las Teresas. Mucha infraestructura, mucha obra y, bueno, pues las bases para lo que viene, ¿no? Transparencia en el gobierno, una mejor Secretaría de Seguridad ciudadana, bien estructurada, muchas, muchas cosas importantes del Festival de Día de Muertos. Y ahí me la puedo llevar con muchas cosas que se han hecho y que yo espero que se sigan haciendo en los próximos gobiernos. ¿Contento, satisfecho o qué dejas pendiente? No, bueno, siempre uno cree en la vida, en la familia, en el trabajo, que se pudieron haber hecho muchas mejores cosas o más acciones. Entonces, sin embargo, bueno, pues faltó dinero del gobierno federal, faltó el apoyo de la presidencia de la república. Afortunadamente, un aliado y un amigo en el gobierno del estado, pero siempre uno se queda con la idea de que se pudo haber hecho más. ¿Cómo qué? Es el Museo de las Momias, que yo creo que es un mejor espacio para el turismo, pero también para el ingreso de los guanajuatenses, el estacionamiento, la exestación del ferrocarril. Pero se quedan los proyectos. Hoy la próxima presidenta municipal tiene un banco de proyectos y tienen mejores oportunidades, más ingresos en el tema de impuesto predial, con esta revaluación en el tema catastral, y dejamos las finanzas sanas, y eso también es importante.